Vamos a tratar de llamar al lugar de concentración de la selección mexicana a continuación, ¿ya? Para hacerle un marullo, para que nos jueguen bien esta tarde. Estamos llamando, vamos a ver si nos contestan. A esta hora están en... Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, hotel. ¿Hotel? Usted es Riquicaltón Santiago, ¿en qué le puedo asistir? Buenos días, señorita. Oiga, ¿sabe qué le quería pedir un favor? No sé si será posible hablar con alguien de la delegación de México. Señorita. Me tendría que dar algún nombre de alguna persona. Chicharito, Chicharito Hernández, ¿está por ahí? Chicharito. Con ese nombre no tengo a nadie registrado. ¿Cómo se llama el otro día? ¿Roberto Gómez Bolaños? Mire, en el fondo nosotros queremos hablar con cualquiera ahí de la selección de México para desearles éxito. ¿Con quién podríamos hablar ahí? Señorita. No tengo esa información, señor, lamentablemente. Pero nosotros sabemos que está ahí, pues señorita, no lo niegan los mexicanos. Que nosotros es un pueblo que admiramos mucho nosotros. Yo estoy con mi sobrino acá, que es fanático de la selección mexicana y quiere saludar a algunos de los jugadores. ¿Qué posibilidad hay de que...? Aficialmente no tengo esa información. Si tienes que comunicarse con alguien, me tiene que decir el nombre del huésped, yo para poder transferirlo. Hernández, Hernández. No tengo a nadie bajo ese apellido, señor. Chicharito, mire, aquí estoy con mi sobrino acá, que quiere hablar con el chicharito. Él es fanático de México, mire. Muéstrale, muéstrale a la tía, sobrino, muéstrale a la tía que es fanático de México, mire. ¡Chavo! ¡Chavo! ¿Ves? Él quiere mucho a los personajes de la vecindad, entonces no los niegue, pues señorita. ¿Alguien de México que podamos saludar? Si usted no tiene el nombre del huésped, no lo puedo comunicar y tengo llamadas esperando. Herrera, Herrera. Ah. Herrera, que es el entrenador. No, señor. No, sí. Mira, muéstrale cómo se pone de sobrino cuando usted se enoja, mire, mire. ¡Tá, tá, 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 tá! Sí, señora, por favor. ¿Con quién podríamos hablar de México ahí? Ah, porque estoy para... No, pero con quién podríamos hablar ahí de México. Es una broma. No, mire, es más, le tengo una poesía para todos los mexicanos. Vuelve, perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido. Vuelve, perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Amigo, ¿están escuchando la poesía? ¿Le toqué el corazón o no? Puey, que son malas ondas, vuelven infaltadas, 17 vuelven perro arrepentido. De hecho, no hablamos de México. Tenemos una misión para el día de hoy. Tratar de hablar con algún jugador de la selección mexicana. Por ejemplo, no sé, el Chicharito Hernández. Me dicen por interno que el Chicharito Hernández no está en esta selección Está lo mismo Entonces con el Rafa Márquez Rafa Márquez Emblemático jugador mexicano, uno de los mejores Que jugó en el Barcelona ¿Se acuerdan ustedes Rafa Márquez? Ahora está más viejo Tiene arrugaste a las canilleras el Rafa Márquez Pero igual es parte de esta selección Uno no sabe mucho del fútbol mexicano Solo que Phillip Flower El gran delantero chileno FF17 se fue a los Guarenes de Quetzalcóatl ¿Qué más sabemos de México? Roberto Gómez Bolaños Ramón Valdés Doña Florín La... Todas esas manos La única que cachamos de México Vamos a hablar de llamar a un restaurante mexicano Para que nos orienten un poco Acerca de este país asiático Es un país asiático Cabani nos dijo que la guaga en Asia Vamos a ir con llamado Vamos a seguir en nuestra campaña para hablar con un mexicano Para saber más de este pueblo hermoso Un pueblo peligroso también Para que estamos con cosas Un país desgarrado por la violencia Pero que tiene cosas muy lindas Muy lindas también Sí Vamos a saber un montón de otras cosas Porque con Cuega uno sabe del Chao nomás Ah, de Roberto Gómez Bolaños De Florinda Mesa como Doña Florinda Ramón Valdés como Don Ramón Edgardo Vival como Ñoño Y también sabemos un poco de Godínez Y nada Y con Cuega un poco de Godínez Y paro de contar Lo que uno sabe de México ¿Qué más sabemos de México? Que Rafa Márquez Se lesionó jugando con Bolivia Y prácticamente está Descartado para el resto de la Copa ¿Por qué? Porque está viejito el Rafa Márquez ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de México? Que Chicharito Hernández Ni siquiera fue convocado Como dijo el Guadón Bolsa Pero bueno Son situaciones Está lo mismo Queremos saber más De este hermoso país Y vamos a llamar A un restaurante mexicano A ver si nos responden Vamos a ver si Nos ilustran un poco Acerca De este gran pueblo Buenos días Muy buenos días Don Alejandro Sí ¿Cómo está Don Alejandro? Mire, lo estamos llamando De la radio Carolina Sí Para hacerle una pregunta Algunas preguntas ¿Usted es mexicano primero que todo? Sí, soy mexicano ¿De qué parte de México, Don Alejandro? De Guadalajara Un aplauso para la gente linda De Guadalajara Oiga, mire ¿Sabe por qué estamos llamando? Porque aquí mi compañero de la radio El DJ El radio controlador Sí Él no conoce México Y ¿sabe qué? Mire que ignorante Él dice que México Está en África No, cómo no sabe Bueno Yo sé que estaban bromeando No, pero ¿En qué? ¿En qué? Partamos Hablando ¿En qué continente está México? ¿Con los americanos? ¿Cómo no van a saber? A ver ¿Te das cuenta, bolseté? Él dijo que No, África Oiga, cuénteme un poco ¿Van a hacer algo esta tarde Para ver el partido de Chile con México? Lo que vamos a hacer es Bueno, va a venir mucha hinchada mexicana ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? El día de hoy va a venir mucha hinchada mexicana Y vamos a estar aquí esperándolos Este Con mucho gusto La comida típica mexicana que se come Tenemos aquí en el menú ¿Sí? Pero ¿quién es que? Si gana México Pues si queremos Nos hacen aquí una cerveza Buena, don Alejandro Oiga, la hinchada chilena no va a ir No estoy hablando de la presidenta No estoy hablando de la presidenta Si vaya a venir o no vaya a venir ¿Ya? Sí Oiga Cuénteme ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, lo voy a pillar al tiro ¿Cuánto sale de México? ¿Quién fue Cautemo Blanco? Bueno, fue un gran delantero mexicano Que hoy se ha metido a la política Salió electo alcalde de una de las... De Cuernavaca, Morelos Cuénteme ¿Quién es más grande? ¿El Chavo o Cantinfla? Bueno, grande no se enestatura Pero más famoso Yo creo que el Chavo Porque está en toda América Latina Y el Cantinfla Pues igual tiene mucha aceptación Ustedes son muy felices ¿Sí? Perfecto, perfecto Usted se sabe ese... Ese poema maravilloso Del Chavo que dice Vuelve el perro arrepentido Con la mirada tan tierna Con el hocico partido Con... Con el rabo entre las piernas Eso no me lo sé Vuelve el perro arrepentido Con sus miradas tan tiernas Con el hocico partido Con el hocico partido Con el rabo entre las piernas Se lo sabe, ¿no? Nosotros somos con Ecuador Efectivamente Oiga, ¿y cuando la gente no quiere pagar allá en el restaurante? ¿Usted les pega con el chipote y sillón? Todo el mundo paga Todo el mundo paga Aquí no hay de que no paguen Perfecto, perfecto Oiga, ¿ustedes invitan a la gente famosa a comer a su restaurante? Bueno, viene mucha gente de la televisión Gente de la política aquí Pero la radio... Vienen todos ellos, ¿sí? Pero... Pero ellos vienen, ¿no? Como invitados Vienen a su consumo normal Pero usted no estaría dispuesto A darle, por ejemplo, una buena cena A un astro de la radio de la televisión chilena Mira, no Ellos vienen aquí No es necesario que se les invite nada Ellos no aceptan eso Sino que ellos vienen con mucho gusto Se la pasan bien Y es más que suficiente la atención que les da Oiga, la siguiente pregunta sobre México ¿Qué hay de cierto que los mexicanos son bien cagados? ¿Cómo? ¿A qué le llamaste eso? ¿Apretados? ¿Amarrete? No, 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 no México es... La gente mexicana es súper... Manos abiertas Cuando tú vas a México Ya Olvídate, ¿sí? Pero parece que cuando sales de México Se ponen cagados, ¿no? No, no, es al contrario Yo tengo unos amigos que dicen Que ojalá tuviera puros turistas mexicanos Bueno, oiga Porque si sale desde la profina Es mucho mejor que la chilena Perfecto Y lo mejor que cualquiera Si los atiendes bien es mucho mejor Bueno A ver si le damos la oportunidad Para que usted en forma voluntaria Invite a dos astros de la radio Telefusión chilena, ¿ya? Bueno, ahí me avisarán Y ya veremos a quiénes Vamos a invitar Sí De hecho Que han venido muchos Muchos, este... Personajes famosos Hasta políticos también No, pero esos tan terribles de balbado Aquí veremos quiénes son ¿Sí? Dos radiales más Cototubo El Rodrigo Antonio con el Jimmy Piner Ahí tirándose unas pajitas Bueno Oiga, le queremos agradecer a don Alejandro, ¿ya? Ok Que le vaya muy bien Que sea un bonito partido ¿Ya? Que gane el mejor Y ojalá mínimo un empate para México Buena, don Alejandro Que le vaya muy bien Salud a doña Florinda Salud a doña Florinda Sí Buena onda Buena onda Nada que decir Pero Para que estamos con cosas Se cagó entero el viejo Pero bueno Le mandamos un saludo Métete en las pajitas Sí, es un restaurante mexicano Que esté escuchando Y que quiere invitar A dos personajes Famosos de la radio Telefusión chilena Que los llamen Ya nosotros estamos dispuestos A ir a comer gratis Y probar todas esas exquisiteses Y tirarle barrera al restaurante ¿Ya? Subirle el pelo Este se perdió la oportunidad De puro cacao Llamen ahora mismo 225717070 Atención Restaurantes mexicanos Que quieran dos astros De la radio difusión chilena Ahí Tirándose unos por ratitos Negros ¿Ah? ¿Cómo estaría ahí? ¿Ah? Sí, sí, sí Buena, buena Llame No pierdas la oportunidad ¿Cómo la harían ahí En el Twitter Ahí Rodrigo Antone Que ponga en el Twitter Rodrigo Antone Disfrutando una rica Comida mexicana Aquí donde mis amigos De ¿Ah? ¿Cuánto suspensivo? ¿Cuánto suspensivo Puede ser de un restaurante mexicano? A ver A ver si sale un restaurante mexicano en estos últimos llamados Sería tan lindo comer comida mexicana Sí, sí, sí El Guatón Bolsa nunca ha comido comida mexicana Entonces me gustaría llevarlo porque él siempre come cáscaras Entonces ¿Qué posibilidad hay de que un restaurante mexicano Invita al Guatón Bolsa ¿Aló? Yo lo acompaño nomás ¿Con quién? ¿Aló? ¿Con quién? Hola Hola, ¿con quién? ¿Con Camila? Camila, ¿tú tienes un restaurante mexicano? Sí ¿En qué parte? En Villa Alemana ¿En Villa Alemana? Sí ¿Le puedo hacer una consulta? Dígame ¿Es rica la comida mexicana? Es exquisita, Pelaito ¿Sabes qué? Es más que rica Nosotros nunca hemos comido comida mexicana, señora ¿Nunca ha comido comida mexicana? ¿Pero cómo? Nunca, ¿sabes qué? La hemos visto en las películas, nuna ¿Qué posibilidad hay de que lo invita a comer comida mexicana? Pero venga aquí, Pelaito, la atendemos como rey ¿Sabes qué? Lo único que sabemos que existen las tortas de jamón y las agüitas de tamarindo, nada más Mira, aquí tenemos chile aquí, burritos, pesadillas, todo delicioso preparado en el momento Súper rica la comida, mexiru.cl Cuénteme una cosa, señora Diga, señorita Eso es que tiene voz de señora, pero cuénteme un plato ¿Con qué plato usted recomienda arrancar para quedar pochito? Para quedar pochito, mira, yo te recomiendo un rico chilaquil para que lo compartan ¿Ya? Y después un burrito para cada uno ¿Pero uno que va con el ombligo de vuelta con eso, no? Ya, con el ombligo de vuelta con eso, ¿no? Ya, con el ombligo de vuelta, con peladito, si lo estoy invitando Venga nomás, y ahí se va a dar cuenta cómo va a comer Oiga, ¿y por qué le dicen burritos a esas cuestiones? ¿Sabes por qué le pregunto? Porque anoche me dijeron, bueno, burrito me dijeron en la noche Pero no entiendo por qué ¿Es de la comida mexicana? Sí, pues es de la comida mexicana Pero no sabría por qué le pusieron ese nombre Cuénteme una última cosa Diga ¿Por qué siempre ustedes también tienen un mexicano durmiendo afuera del restaurante así con el gorro encima, o no? También tenemos mexicanos aquí que los atienden, los reciben y todo Muy bien Pero los dueños somos chilenos Son chilenos, ya Somos chilenos Peladito, de verdad, mexiru.cl, cualquier cosa que quieran venir a comer acá Sí Estás cordialmente invitado ¿En serio? ¿En serio? Me encanta tu programa Ya, listo para... Oiga, mire, me cayó tan bien que le tengo una poesía para usted Dícese Es inspirado en México Y la belleza de sus mujeres Dice Vuelve perro arrepentido Con sus miradas tan tiernas Con el hocico partido Y el rabo entre las piernas Vuelve perro arrepentido Con sus miradas perdidas Con el rabo entre las piernas Con el hocico partido ¿Le gustó? Sí, verdad, me encantó ¿Se la puedo decir de nuevo? Vuelve perro arrepentido Con sus miradas tan tiernas Con el hocico partido Con el rabo entre las piernas Bonito, ¿cierto? Bonito, bonito Listo, que lo pase bonito Muchas gracias Nos vamos a dejar caer con el guatón bolsa ¿Ya? Sí, sí, sí Listo, vamos a ir uno de estos días a comer a su restaurante ¿Ya? Ya, pues, cuando quiera nomás Ojalá que esté fresca nomás la comida ¿Ya? Lo quiero nomás Un abrazo Pero no queda directo ¡Chau!